Para entender mejor este cuento y para aquellos que, como yo, no sabíamos qué es el Whist, juego al que se refiere, y que el Grand Chelem, el premio. El Whist fue el primer gran juego inglés de sociedad. El Grand Chelem tiene su origen en el juego de cartas inglés del Bridge. Son cuatro, los jugadores, y se le llama el Grand Chelem, lo máximo que se puede conseguir en una partida. En este cuento, que lleva el nombre del Grand Chelem, se juega con una baraja española. Y hecha estas dos anotaciones, pasamos a leer el cuento esperando que así lo entiendan mejor. El Grand Chelem, de Leonidas Andreyev. Y damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El Grand Chelem. Un cuento de Leonidas Andreyev. Jugaban al Whist tres veces por semana. Los martes, los jueves y los sábados. El domingo era un día muy a propósito para jugar, pero había que reservarlo para toda suerte de eventualidades, para las visitas, para el teatro, etc. Y, con ese motivo, consideraban dicho día como el más enfadoso de la semana. En verano, en la casa de campo, jugaban el domingo también. He aquí el orden en que colaboraban el grueso y colérico, Maslenikov jugaba con Jacobo, mientras que Eufrasia lo hacía con su hermano Procopio, que parecía siempre malhumorado. Este orden se había establecido hace mucho tiempo, cerca de seis años, y lo habría propuesto Eufrasia. Para ella y su hermano no tenía ningún atractivo el jugar. Jugar separadamente uno contra otro, porque era de esa manera la ganancia de uno sería la pérdida de otro y, a fin de cuentas, ni habrían ganado ni perdido. Y aunque desde el punto de vista pecuniario, el juego no ofrecía gran interés, y el hermano y la hermana no necesitaban dinero, Eufrasia no podía comprender el placer de un juego desinteresado, y se ponía muy contenta cuando ganaba. El dinero ganado lo guardaba en una alcancía y lo consideraba más importante que los billetes de banco que pagaba por el piso y empleaba en los gastos de la casa. Se jugaba siempre en casa de Procopio, cuyo vasto piso no estaba habitado sino por él y su hermana, pues aunque había además un voluminoso gato blanco, estaba a toda hora dormido en un sillón y no turbaba en nada el silencio preciso para una labor seria. El hermano de Eufrasia era viudo, había perdido a su mujer al año de su boda, lo que le había producido tan honda impresión que había pasado dos meses en una clínica psiquiátrica. Ella era soltera, aunque había tenido en otro tiempo amores con un estudiante. Nadie, ni aún ella misma, sabía que no se había casado con él, pero todos los años, cuando la prensa publicaba su acostumbrada invitación a las afanas caritativas a acudir en socorro de los estudiantes, enviaba un billete de 100 rublos al comité que distribuía los donativos, firmando una desconocida. Era el más joven de los jugadores, tenía 43 años. Al principio, Maslenikov, el jugador de más edad, estaba descontento del orden del juego. Le indignaba verse obligado a jugar siempre con Jacobo, como compañero, lo que significaba para él la renuncia a su sueño de ganar un gran Chelem sin triunfos. Él y su compañero eran hombres muy diferentes. Jacobo era un viejecillo enjuto, silencioso y severo, que llevaba en invierno y en verano una levita forrada de algodón. Llegaba siempre justo a las ocho, ni un minuto antes, ni un minuto después. Cogía enseguida el pedacito de tiza con sus dedos secos, en uno de los cuales llevaba una ancha sortija con un brillante. Lo más enojoso para Maslenikov, era la prudencia exagerada de su compañero, que no anunciaba nunca más de cuatro bazas, aunque tuvieran en la mano cartas muy securas. Una vez empezó a marchar por los dos y siguió sin detenerse hasta el triunfo, ganando las trece bazas. Maslenikov tiró con cólera sus cartas sobre la mesa y el viejecillo la recogió tranquilamente, escribiendo con el pedacito de tiza sólo las cuatro bazas que había anunciado. «¿Por qué demonios no ha jugado usted el gran Chelen?» exclamó Nicolás, que era el nombre de Maslenikov. «No juego nunca más de cuatro», respondió secamente el viejo. Y añadió con tono doctoral, «¿No se sabe nunca lo que puede ocurrir?» Todos los argumentos de Maslenikov eran inútiles. Él, a su vez, se arriesgaba siempre y, como no tenía suerte en el juego, perdía, pero no desmayaba, esperando tomar la revancha enseguida. Poco a poco se apartaron el uno al otro y se dejaron mutuamente en plena libertad, Maslenikov seguía arriesgándose y el viejo seguía anunciando el juego de cuatro. De esta guisa, jugaban en invierno y en verano, en primavera y otoño. El viejo mundo arrastraba siempre la carga de su existencia interminable. Tiñéndose de sangre, vertiendo lágrimas, haciendo resonar en el espacio por donde giraba los gemidos de los enfermos, de los hambrientos, de los oprimidos. Sólo Maslenikov llevaba a veces ecos bajos de aquella vida atormentada y extraña a los jugadores. De cuando en cuando llegaban con retraso cuando los otros tres se hallaban ya en torno a la mesa de juego cuyo sobre tapete verde disponían en forma de abanico las cartas. Con sus mejillas sonrosadas, frotándose las manos, Maslenikov ocupaba enseguida su sitio frente a Jacobo, se excusaba y decía —¡Hay tanta gente en el boulevard! Su desfile no acaba nunca. Eufrasia se creía en el deber como ama de la casa de no parar mientras en las pequeñas exentidades de sus huéspedes y mientras su hermano daba órdenes para que sirviesen el té. Y el viejo Jacobo, severo y silencioso, preparaba el pedazo de tiza. Le respondía cortesmente a Maslenikov —Sí, hace buen tiempo, pero empezaremos si quiere usted. Y empezaban. El elevado cuarto en cuyas cortinas y muebles alcochados se apagaban todos los ruidos quedaba en completo silencio. La doncella andaba lentamente sobre la espesa alfombra llevando los vasos de té bien cargadito y sólo se oía el run-run de sus enaguas almidonadas, el rozar de la tiza sobre la mesa y los suspiros de Maslenikov, a quien la suerte le era adversa. Para él se colocaba en una mesita separada té poco cargado que bebía con caramelos. En invierno hacían saber que por la mañana el termómetro marcaba diez grados bajo cero y que a la sazón la temperatura había descendido a veinte. En verano decía —He visto un gran grupo de gente que iba a coger setas al bosque. Eufrasia, por serle grata al cielo, en verano jugaban en la terraza y aunque no hubiera nubes y la lumbre del sol poniente dorase las copas de los árboles comentaba —Siempre que no llueva. El viejo Jacob disponía con aire severo las cartas sobre la mesa y pensaba que Maslenikov era un hombre poco serio e incorregible. Durante una temporada Maslenikov turbó profundamente la calma de los jugadores. Todas las tardes en cuanto llegaba pronunciaba dos o tres fases a propósito del proceso Dreyfus. Con expresión triste decía —El proceso Dreyfus va muy mal o por el contrario con cara risueña y voz alegre decía que el veredicto sería probablemente anulado. Luego empezó a llevar periódicos y leía en voz alta algunas noticias siempre relativas a Dreyfus. —Ya hemos leído eso —interrumpía secamente Jacobo. Pero Maslenikov no hacía caso de sus palabras y seguía leyendo cuánto jugaba interesante. Una vez llegó a provocar una discusión entre los jugadores. Eufrasia no estaba conforme con el procedimiento jurídico legal y exigía que se pusiese a Dreyfus inmediatamente en libertad sin esperar el veredicto. Mientras que su hermano Jacobo insistía en que era preciso ante todo cumplir algunas formalidades. tan solo después de las cuales se podría liberar a Dreyfus. Jacobo no tardó en dar por terminada la discusión señalando a la mesa dijo —¿Empezamos? Y empezaron a jugar contestando con un silencio profundo a todas las observaciones de Maslenikov acerca del proceso Dreyfus. De esta guisa jugaban en invierno y en verano en primavera y en otoño. A veces ocurría pero siempre de índole cómica. El hermano de Eufrasia se ponía de cuando en cuando tan mal de la cabeza que confundía las cartas de sus adversarios y teniendo un buen juego no hacía ni una sola baza. Maslenikov reía carcajadas y el viejecillo sonriendo decía —¿Ha hecho usted mal en no jugar cuatro? Lo que más impresión producía a los jugadores era que Eufrasia anunciase un gran juego. No sabía con qué cartas jugar y dirigía miradas suplicantes a su hermano mientras los otros dos contertulios a quienes inspiraban una piedad caballeresca al sexo débil y su impotencia le daban ánimo con sonrisa condescendiente y esperaban sin impacientarse su juego. Generalmente estaban todos serios graves. Hacía mucho tiempo que las cartas habían dejado de ser a sus ojos cosas inanimadas. Cada palo cada carta de palo tenía para ellos individualidad y vida propia. Había palos favoritos y detestados desgraciados y felices. Las cartas se combinaban entre ellas de un modo variado en extremo y dicha variedad escapaba a toda regla y todo análisis. Pero parecía, sin embargo, obedecer a ciertas leyes inmutables. La vida de las cartas tenía lugar independientemente de la de los jugadores. Los hombres ponían en ellas determinadas esperanzas y ellas se burlaban. Hacían precisamente lo contrario, como si tuviesen voluntad, gusto, simpatía y caprichos. Los corazones iban a parar con frecuencia a Jacobo y Eufrasia tenía casi siempre una gran abundancia de bastos aunque no le gustaban. A veces las cartas se ponían caprichosas y Jacobo no sabía qué hacer con tanto basto mientras que Eufrasia casi no tenía más que corazones. Se alegraba mucho, anunciaba un gran juego y naturalmente perdía. Se diría entonces que las cartas se burlaban de ella. En cuanto a Maslenikov todos los palos acudían a él con la misma frecuencia pero ninguno permanecía mucho tiempo en sus manos en las que las cartas eran a manera de huéspedes en una fonda efímeras e indiferentes. A veces durante varias noches Maslenikov sólo tenía doces y treces que le miraban de un modo irónico como si se mofasen. Estaba seguro de que las cartas no ignoraban su ardiente deseo de jugar el Gran Chelem y hacían todo lo posible por impedírselo siendo este el motivo de que nunca pudiera reunir las necesarias. Aparentaba que le eran en absurdo indiferentes y no se apresuraba nunca a mirarlas pero no conseguía sino muy raras veces engañarlas de esta manera por lo común adivinaban sus picariruelas y cuando las miraba veía tres seis que le parecían en las barbas y un rey de sonrisa triste a quien los malditos seis habían llevado con ellos a que les hiciese compañía. Lo que menos cuenta se daba de la vida misteriosa de las cartas era Eufrasia. El viejo Jacobo había adoptado hacia tiempo una actitud completamente filosófica. No se asombraba ni se entristecía ante los caprichos de tales seres hallándose por otra parte al abrigo de toda sorpresa dolorosa ya que nunca anunciaba más que cuatro pazas. Solo Maslenikov no podía adaptarse a los referidos caprichos burlas e inconstancias. En la cama se imaginaba jugar el gran Chelem sin triunfos y no le parecía una cosa del otro jueves. Bastaba que fueran acudiendo a sus manos el as el rey y así sucesivamente pero cuando lleno de esperanza se ponía a jugar no sabía de dónde salían los malditos seis. Le enseñaban mofadores sus anchos dientes blancos había en ello una especie de fatalidad y poco a poco un gran Chelem sin triunfos llegó a ser el deseo más ardiente la ilusión suprema de Maslenikov. Algunos acontecimientos tuvieron lugar aparte de los relacionados con el juego el voluminoso gato blanco de Eufrasia se murió de viejo y con permiso del propietario de la casa fue enterrado en el jardín bajo un tilo. Algún tiempo después Maslenikov desapareció durante dos semanas enteras y los jugadores no sabían qué pensar ni qué hacer con tanto más motivo cuanto que el huist jugado por tres se oponía a todas las tradiciones y ofrecía para ellos un interés escaso. Se diría que hasta las cartas notaban su esencia y sorprendían a los jugadores con combinaciones insólitas. Cuando Maslenikov reapareció al fin sus mejillas sonrosadas que contrastaban tan extrañamente con sus cabellos blancos se habían tornado grises y él parecía más pequeño. Contó que su hijo primogénico había sido detenido no sabía por qué y enviado a Petersburgo. Todos estaban asombrados pues incluso ignoraban que Maslenikov tuviera un hijo. ¿Acaso se lo hubiera dicho alguna vez pero lo habían olvidado? A los pocos días volvió a ser novillos precisamente un sábado día en que con arreglo las costumbres establecidas duraban más el juego y los jugadores se asombraron al saber que Maslenikov padecía una enfermedad cardíaca y que justamente aquel sábado había sufrido un ataque muy fuerte. después reinó de nuevo el orden el juego se hizo aún más interesante y más serio pues Maslenikov ya no hablaba de cosas extrañas a las cartas de nuevo no se oía sino el ronrón de las enaguas almidonadas de la doncella y el suave ruido de los naipes manejados por los jugadores las cartas seguían viviendo su propia vida silente y misteriosa por completo distinta de la de los hombres como antes se manifestaban respecto a Maslenikov indiferentes malévolas irónicas y él veía en ello una especie de fatalidad algo así como un mal presagio pero he aquí que un jueves el 26 de noviembre un extraño cambio se produjo inopinadamente en las cartas en cuanto el juego comenzó Maslenikov se vio en posesión de cartas tan buenas que anunció el pequeño Chelim y ganó luego reaparecieron durante un ratito los seis mas volvieron al cabo a desaparecer y empezaron a presentarse palos enteros se presentaban observando riguroso turno como si todos quisieran gozarse en la alegría de Maslenikov que no cesaba de enunciar grandes juegos todos sin exceptuar al imperturbable Jacobo estaban asombrados la emoción de Maslenikov tan intensa que se le caía en los naipes de las manos se contagió a los demás jugadores de las manos tiene usted hoy una gran suerte dijo el hermano de Eufrasia con tono sombrío pues nada le inspiraba tanto temor como una suerte demasiado grande en su seguridad de que siempre la seguía a gran desgracia me dio yo cuando yo la fatídica observación de su hermano escupió ligeramente por el colmillo tres veces seguidas lo que era un conjunto eficacísimo contra una desgracia presagiada. Psh, 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 hizo. No tiene nada de particular. Cuanto más buenas sean las cartas, mejor. Lo que hay que hacer es pedirle a Dios que la suerte siga. Hubo un instante en que las cartas se diría que reflexionaban y ponían cara de duda. Psh, psh. Aunque Jacobo no le decía una palabra sobre los ases que tenía en la mano, el asombro del viejecillo se convirtió en desconfianza respecto a aquel súbito cambio. Una vez más manifestó su decisión inquebrantable de no jugar, sino cuatro bazas. Maslenikov se enfadaba con él, se ponía rojo de cólera y de emoción, respiraba con dificultad, anunciaba sin titubear los grandes juegos, seguro de antemano de que encontraría en la reserva lo que le hiciese falta. Cuando recibió las cartas de manos del sombrío Procopio, Balisevix, y las miró, su corazón empezó a latir, violentamente, y luego, casi, se detuvo. Sus ojos se nublaron y estuvo a punto de caerse. Tenía en la mano doce bazas, los tréboles y los corazones, desde el as hasta el diez y el as, el rey de copas. Si encontrase además el as de bastos en la reserva, podría jugar el gran Chelem sin triunfos. —Dos sin triunfos —anunció para comenzar con voz alterada. —Tres bastos —replicó Eufrasia, no menos emocionada, pues tenía todos los bastos aparte del rey. —¡Cuatro corazones! —dijo secamente Jacobo. Maslenikov elevó de repente el juego hasta el pequeño Chelem, pero Eufrasia, arrastrada por el entusiasmo de la lucha, no quiso ceder y, aunque no le cabía duda de que sería derrotada, anunció el gran Chelem en bastos. Maslenikov meditó un momento y con cierta solemnidad, tras la que se adivinaba el miedo, anunció lentamente. —Gran Chelem sin triunfos El asombro de los jugadores era indescriptible. Maslenikov jugaba el gran Chelem sin triunfos. El hermano de Eufrasia no pudo contener una exclamación de sorpresa. ¡Oh! Maslenikov alargó la mano para coger las cartas de la reserva, pero se tambaleó y tiró la vela que ardía sobre la mesa. Eufrasia la acogió. Maslenikov permaneció un segundo inmóvil y derecho. Después, colocando sus cartas sobre el tapete, agitó los brazos y empezó a caer lentamente hacia el lado izquierdo. En su caída, derribó la mesita colocada junto a él, sobre la que había un vaso de té y ya destrozó con el peso de su cuerpo. El doctor declaró que Maslenikov había muerto a causa de un ataque cartíaco. Para consolar a los otros, dijo que la muerte no debió ser dolorosa. Colocaron el cadáver en un gran diván turco en la misma habitación donde habían estado jugando. Cubierto con una sábana, parecía enorme y tenía un aspecto terrible. Una pierna había quedado descubierta y se diría que no le pertenecía. Se veía pegada a la suela de la bota negra y casi nueva, una envoltura de bombón. La mesa de juego seguía aún en el mismo sitio, con las cartas de los vivos desparramadas en desorden y las del muerto formando un montoncito, ordenadas como él las había dejado en su último instante. Jacobo recorría la estancia despacio, indeciso, evitando mirar al muerto y procurando no salirse de la alfombra. Porque sobre el suelo, desnudo, sus altos tacones sonaban ruidosamente. Después de pasar muchas veces por delante de la mesa de juego, se detuvo, cogió las cartas de Maslenikov, las examinó y las volvió a poner donde estaban y en el mismo orden. Luego miró la reserva, en la que encontró el as de bastos precisamente, el que necesitaba Maslenikov para el gran Chelem. Dio algunas vueltas más por la estancia. Salió a la habitación inmediata. Se abotonó bien la levita forrada de algodón y empezó a llorar. Le daba mucha lástima al muerto. Con los ojos cerrados, se esforzaba en recordar el rostro de Maslenikov tal como era cuando el pobre vivía aún, cuando ganaba y se reía de gusto. Lamentaba que el muerto fuera un hombre poco serio y quisiera ganar a toda costa el gran Chelem sin triunfos. Todos los detalles de la velada trágica fueron acudiendo a su memoria. Maslenikov había comenzado por jugar cinco y, a medida que se producía el cambio milagroso en sus cartas, se había ido arrebatando hasta anunciar el gran Chelem. Jacobo presentía un noce que inquietante fatal en aquel brusco cambio, y he aquí que Maslenikov había muerto en el preciso instante en que iba a ganar el gran Chelem. Cuando pensaba esto una idea terrible en su simplicidad, sacudía al cuerpo enjuto de Jacobo y le hizo saltar de su asiento. Mirando en torno suyo, como si buscase a quien le había susurrado la idea al oído, Jacobo dijo en alta voz, Pero no sabrá nunca que estaba el as de bastos en la reserva, y que tenía por lo tanto un gran Chelem, seguro. No lo sabrá nunca. Y le pareció que hasta entonces no había comprendido claramente lo que era la muerte. Sí, lo comprendía entonces, y la muerte se le aparecía por primera vez, como algo estúpido, horrible e irreparable. Maslenikov no lo sabría nunca. Jacobo podría gritar con todas sus fuerzas al oído del muerto que tenía el gran Chelem. Podía llorar, suplicar, enseñarle las cartas. Maslenikov no le oiría, y no lo sabría nunca. Pues ya no existía en el mundo ningún Maslenikov. Si hubiera dispuesto un segundo más del don misterioso de la vida, habría podido ver el as de bastos, y habría sabido que tenía el gran Chelem. Pero a la sazón todo había acabado. No sabía nada, ni lo sabría nunca. Nunca. Nunca, pronunció Jacobo lentamente, deletreando como si quisiera convencerse de que esa palabra existía realmente y tenía sentido. Nunca. Nunca. Sí. La palabra existía. Tenía sentido. Un sentido tan cruel y monstruoso que, Jacobo, se dejó caer en el sillón y empezó a llorar dolorosamente, lleno de piedad, por aquel que no sabía ya nunca nada por sí mismo o por todos. ¿Por qué todos, un día u otro, serían víctimas de aquella cosa horrible, terrible, ciegamente cruel y sin dejar de llorar? Se imaginaba que jugaba con las cartas de Maslenikov. Hacía una basa tras otra hasta llegar a trece, y pensaba de nuevo que Maslenikov no lo sabría nunca. Fue la primera y última vez que Jacobo traicionó sus principios y, olvidando que nunca jugaba más que cuatro bazas, jugó por amistad al muerto, el gran Chelem sin triunfos. ¿Está usted aquí, Jacobo? dijo entrando Eufrasia. Se sentó y empezó a llorar. —¡Es terrible! ¡Es terrible! Se miraban y lloraban ambos en silencio, pensando que allí, junto a ellos, en la estancia vecina, sobre el sofá turco, yacía el muerto frío, pesado y mudo. —¿Ha enviado usted a alguien a su casa? preguntó Jacobo, sonándose estrepitosamente. —Sí, mi hermano ha ido con la doncella, pero ¿cómo averiguarán su dirección? no sabemos dónde vivía. —¿No vivía ya en el mismo piso que el año anterior? preguntó distraído Jacobo. —No, se mudó. La doncella dice que una noche tomó un coche de punto para ir a la avenida Novinsky. —Darán con su casa, sin embargo. —La policía debe saber. La tranquilizó Jacobo. —Creo que era casado. —Eufrasia, Vasilevna, sumida en sus reflexiones, no contestó. Le pareció a Jacobo que estaba pensando lo mismo que a él acababa de ocurrírsele. Se sonó otra vez, se guardó el pañuelo en el bolsillo de la levita forrada de algodón y dijo, mirando a través de las lágrimas, —¿Dónde encontraremos ahora el cuarto compañero? Pero la dama estaba absorta en sus preocupaciones de orden material relativas a aquella muerte repentina. Y no oyó la pregunta. Tras un corto silencio interrogó de nuevo, —¿Y usted, Jacobo, sigue viviendo en el mismo piso? Fin